Bueno Nacho, contame cómo se viene Desarrollando este torneo Martín del Galarrondo Mucho público y bueno, un día espectacular también Tuvimos suerte, sí, arrancamos un poco Medio complicado con el tema del agua Que se había venido para arriba Pero bueno, lo pudimos solucionar y se está armando Y creo que público hay Me parece que está saliendo bastante linda la cosa Muchos jugadores, muchos clubes Tanto veteranos que sumamos este año Y bueno, me parece que está saliendo la cosa Ya te digo, el club está creciendo Porque todos los integrantes están trabajando Tanto primeras, juveniles, femeninos, infantiles Hockey, voleibol, están todo el mundo laburando Para que salgan estas cosas Y bueno, está, sacrificio a veces da su fruto Y bueno, está, acá va la playa Curtida de gente de revista Que no juega de hockey, juega al voleibol Y veteranos Lindo ver tantas camisetas naranja, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno, uno lo que quiere también que Libertad Se cope con naranja y negro Que es la camiseta de nosotros Y bueno, está Y esperemos que siga así Esto, bueno, está Como ustedes siempre nos acompañan Así que lo tienen más que claro Este es el noveno encuentro que hacemos Este de rabia acá en la playa En conmemoración a un compañero de nosotros Que juega en juveniles De Cimarrones Y bueno, está Estamos con el público acá Cada vez se suma más gente De mañana tuvimos a los chiquitos también jugando Arrancamos a las 10 de la mañana Estuvimos jugando hasta las 2 y media de Chiveo Así que está Me parece que está dando sus frutos Ya te digo Está en la barra de champañán Este, cuervos Añejos 15 Matungos Este, cimarrones Ves a Furia Ves a A Colonia Sacramento Se está juntando toda la barra Así que está Este Me parece que estoy contento Digo Por las cosas que estamos viviendo acá Y me parece que A la vista está Que gente hay Así que está Quieres decir que Más allá de lo deportivo Que el rugby Bueno, es un deporte Que une mucho, ¿no? Este, desde el punto de vista también Del respeto A los compañeros y demás Pero también la función social En este caso Para libertad y la zona, ¿no? Este, aquellos gurises Que quizás no tienen lugar en el fútbol Siempre lo hablábamos O en otros deportes En el rugby Es inclusivo para todos Sí, sí, bueno, está El rugby lo que tiene es eso Que a veces Porque no se sirvió para ningún deporte Decimos, vos está Tenemos que buscarle la vuelta Y se dio que encontramos un lugar Encontramos una familia Que es los cimarrones Digo, en libertad está pasando eso Pero en los demás clubes Se arman familias así también Este, y bueno, está Los chiquilines que Que se tengan ganas De venir para acá Y que no les guste el fútbol Que no hayan quedado Cimarrones tiene la puerta abierta Que no solamente es rugby También tenemos hockey Tenemos volebol Pero el rugby Este Es un deporte Que se caracteriza Se caracteriza mucho Por el tema ese De los valores Y esas cosas Y bueno, está Lo estamos llevando ahí Como podemos Entre todos los del club Todos los participantes Y bueno, está Y la gente Rugbyista de otros clubes También saben Que estamos compartiendo La misma pasión El mismo deporte El mismo respeto Y la misma diversión Que es esto Bueno, te tocó ser presidente De cimarrones, ¿no? Hubo ahí De todo ese grupo Que hace tantos años trabaja Bueno, reformularon Un poco ahí los cargos Y bueno, algo Me imagino que más bien Formal Para cumplir un formalismo Porque todos trabajan Pero bueno Con esa responsabilidad Para vos, Nacho Sí, está complicado Por suerte Digo, tengo gente Que está al lado mío Que ya te digo Presidente Solamente es una firma Para mí El club lo hace la gente Nada Yo, si estando en las categorías Desde primera Hasta M9 Que tenemos Y tenemos Juego que tenemos Vuelvo Ya está El club se hace No solamente por el presidente El presidente Solamente una firma Yo también tengo que reconocer Que los compañeros Que estuvieron todos estos años Que la mayoría Están jugando en primera También Hicieron una labor Formidable Porque ya te das cuenta Que si el club Tiene 14 años Y recién ahora Se hizo otra comisión Solamente un paso Más adelante No más Estamos tratando también Ser club oficial Estamos trabajando En la personalidad jurídica Esas cosas Solamente un escaloncito más Para sumar más gente Para sumar más gente Y para tener un poquito Más de comodidad Porque a veces Al ser un club Que no teníamos mucho apoyo Este Precisábamos el apoyo Y bueno, está Pero sinceramente Digo El tema del presidente Me lo tomo así Estoy muy agradecido Con la gente que estuvo Antes los otros 13 años Porque sigue vivo el club O sea que quiere decir Que la gente que estuvo antes Lo hizo perfecto Ahí está Bueno, preparándose Para la temporada Tú recién decías Bueno, el nivel Que con todos estos años Ha ido adquiriendo Cimarrones Aquellos que empezaron juveniles Hoy, bueno Ya juegan en primera Y pelean campeonatos Como lo ha hecho Cimarrones Sí, claro Yo ya te digo Tengo compañeros De los gurises de la primera Que el año pasado Jugaron finales En el campeonato del interior Se ganó este campeonato Que estamos acá El número 8 El del año pasado Tuvimos la suerte De salir campeón Y bueno, está Ojalá que este año También se dé Tengo a esa gente Ahí que está 100% metida En la cosa Para que quede acá El título otra vez Pero bueno, está El deporte Unos ganan Otros pierden Contentísimo Con lo que pasó Pero ya te digo La competencia Está en Cimarrones Y digo De a poquito Nada De a poquito Estamos teniendo Ya un avance Antes no teníamos infantiles Y ahora estamos teniendo Tenemos ya los veteranos Que tenemos gente muy amiga De otros clubes de Montevideo Que son unos con pinche bárbaros Me dan una mano para todos Cuando lo aprieto Pero el club en sí Está creciendo Por eso Porque hay gente Porque el club crece Cuando hay gente Hay gente Aparte de los jugadores Hay padres Que están trabajando Que se rompen el lomo Trabajando Cuando hay que hacer Una torta frita Una raviola Una venta de rifa Lo que sea Se rompen el lomo Para que los chicos Puedan hacer Y bueno Y el paso este Que vamos para adelante De la personalidad jurídica Es para eso mismo Para tratar de Que salga un poquito Más flojo Y para que todos Tengan lugar Y todos puedan viajar Y que lo hicieron En todos estos años Pero por lo menos Un poquito más flojo Este Para todos los que trabajan